Hola, hola, ¿qué tal? Hablamos sobre ser profesionales, hacer negocios, en el momento que estamos bloqueados en hacer las cosas y cómo desbloquearnos con herramientas del anclaje de la programación neurolingüística. Ahora bien, ¿cuántas veces usted se ha sentido como que necesita avanzar en su área profesional, en sus negocios, pero se siente bloqueado o bloqueada? Es porque su mente en ese momento está generando ideas de miedo, de inseguridad, de dudas y es normal. Para poder desbloquearnos necesitamos, o usted necesita utilizar las herramientas que yo utilizo, el anclaje, utilizando palabras de poder o simplemente señas físicas en donde yo hago recordar a mi mente que tiene que abrirse y empoderar. Por ejemplo, palabras de poder como, yo si puedo, es fácil y lo voy a hacer, señas como esta, para mi significan que tengo que empoderarme y tengo que seguir adelante. Si usted necesita ayuda y apoyo en esta área, hablemos uno a uno, el corazón al corazón, y recuerde sígame para regalarle más consejos porque yo soy su amigo servidor, Néstor Ralfal.